Afortunado, gracias, en cuanto a la definición, no solo en esta dirección, también es más que tuvo durante el partido. Bueno, escapada de Sancho y otra vez, aquí está alguien que fue el más participativo de los pocos disparos que tuvimos de media distancia. Este llevaba, que sí que decía, la pólvora mojada.